Supreme Commander, me voy a recomendar conmigo, bueno, me voy a recomendar, no pasa de teledrame en la cabeza con el juego, así que vamos a probarlo, a ver si no es fácil, vamos a darle caña, a ver esto como va, vamos a ver, propiedades, ahí, vamos a ver que tal va el Supreme Commander, si tan guapo como Ardis, voy a ir a un combate más corriente, que es la partida, campaña pa' nenas, y a fácil, la defacción, pues hay varias, esto, este, lo, esto, lo, esto, esto, a ver, un poco un mapa o menos, que mole, este, vamos a probarlo a ver, ahí, sin saber, tengo ni idea de cómo se juega esto, no necesito el tutorial, ¿por qué? se me cae el micro, Supreme Commander, a ver, ¿esto qué hace? esto, para desfumir el terrestre, ahí, ¿tú qué haces? el tatu de masa, ahí, el tatu de masa, ahí, esto lo juego, porque según dice, el panel, el panel, el panel de aniquilación, es igual que esto, y que no vea hasta, 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 hasta qué punto, ¿verdad? ahí, ahí, torres, anti-aérea, danza misiles móvil, tanque, ahí, laboratorio, ahí mismo, vamos a ver, ahí, 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 laboratorio, esto, para formar aérea, y nada, vamos con la aérea, táctico, tú te voy a comentar de factoría, vale, 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 y yo, más o menos, vea esto, ¿cómo va? tú, abrícate, vale, dice que es potente, si es potente, me callo, por ahora, si se parece, un poquito, a mi amigo, a mi amigo, es mi amigo, joder, ¿cómo se llama esto? el planetario, en y que lección, tendrá nada, un radar, se lo ha pensado el cabrón, avanzada, básica, me va a matar, su mierda, me va a matar, de vergüenza, eso sí, todo el cojo, dentro cae, ah, vale, acceder a la investigación, voy a matar, uy, acá, hombre, y ya puedo fabricar la mierda, eh, don titán, rabo de asarto, a ver, yo aquí voy a, fabricar cosas, eh, torreta defensiva potente, o, en lo que pasa, en lo que pasa, en lo que pasa, en lo que pasa, cuando se sabe jugar una cosa, me ha visto todo eso, mierda, 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 que mueve de ir parando, ahora, ahora, corre, vamos a ver, vamos a ver, aire, aire, la verdad, tierra, tierra, ¿cómo fabricar la mierda, petre, o tanque, no, o qué, o qué, polla, le da yo, uy, que son el diario también, son temía anterior, los, 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 los cabrones, ¿qué ha sido lo que yo he investigado? ojo del incendio, ese, 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 este, este tiene buena pinta, este, más vale que fabriquear algo, un sonar, dice, ahí, me gusta más el planetari, a níquel eso, la verdad, es raro, el juguete, a ver, hijo mío, a ver, el ojo le dice que hace, pero si no está disparando el tío, el tío mierda, ay, qué porquería, ay, qué porquería, tiene que poner, la prensa mucho, oh, 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 oh. oh. Joder, lince Ah, vale, que para Vale Vale, ya lo pillo Y luego lince lo que es antiaéreo, el cabrón Dilo antes A ver, hijo mío Ahora sí, yo no sabía nada Lo que lo con lince está que no sabía La estructura Ahí va, tanqueña Ah, la gallina Ahí, hombre, la ahí No Construye ahí, hombre Sin miedo Esto Avanzado Experimental No puedo controlar nada Calla mierda A ver Uca Eh, torpedo Tierra Lo que hace Venga Venga Yo que sé A lo que le estoy dando Yo que sé A lo que le estoy dando Territre, aéreo Y naval Naval Ahí viene, ahí viene Ahí viene Hombre Me está tocando ya La mora Oh, no hay que venir por ahí No hay que venir por ahí Voy avanzando un poquito Voy avanzando un poquito Hombre, que se vea También Que el tío aquí avanza Y no se diga Eh Eh Ah Luego con tu, hombre Que no pasa nada A ver La estructura esto es poña de vinagre pero bueno ¿dónde van a estar? ¿dónde están? mira el cabrón donde estaba N mira el cabrón donde estaba N el cabrón donde estaba y yo aquí como un tonto ¿para qué hay atacas o mierda? a ver, a ver tierra, que tierra que me puedo investigar esto hombre el amor de Dios el amor de Dios va para acá va para acá ¿dónde está? ¿dónde está? Dios ahí, arrasad ahí con todo hombre ahí, ahí, ahí no por nada pero mucho barco pero y lo que ha pedido es submarino hay que tener submarino ahí amigo y si no no puede ser submarino vamos a hacer arrasador artillería y luego ya, a ver vamos a construir otro 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 de este es que si me ha ido no sé si ataca a tierra vamos a ver uy, me estoy quedando sin alimento uy, me lo siento aquí nada y yo, ¿fuele qué mierda esta? yo creo que este es más de aire yo creo que los submarinos son más anti-aire anti-aire me caché bueno, a ver he tardado encima para que vengan a por mí ya ay, qué mierda ah, que puedo emerger y todo que puedo emerger para ser pupa amigo 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 Feli cuando vengas cuando vengas a bajar al cielo uy acá está abajo acá está abajo guapo a ver si me recupero a ver si me recupero me gusta más me gusta más el plan de aniquilación en serio esto es un poco rollo un poco rollo esto es un puto rollazo un poco rollo y un poco rollo un poco rollo y un poco rollo ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí van tranquilo que está todo controlado oiga está todo troncolado oiga está todo troncolado ah 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 experimentado avanzado básico aquí ya aquí ya tengo mucha cosa ¿Qué dice esto que puedo fabricar ya? Arcano N Arcano N Esto que puedo hacer avanzada y preventada Mira Ahí Ahora Vení aquí a arrasar Ahí arrasando Ahí arrasando Venirá para atrás No puedo hacer Ahí va N N600 Repara Repara nada por todo el mundo Ahí repara ahí hombre Repara ahí a ver A ver qué pasa Vamos a ver No hay caña ahí hombre Mira ya por dónde Lo que viene Mira por ahí ya lo que viene Un ingeniero Un ingeniero Mira 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 el tío oso espérate, espérate que me den otro el tío es que tiene el pelo no? no no no, no 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 Ahí va el tío Me voy a poner aquí una mierda Está poniendo pocas a colado Ahí va el otro La madre del pompillo Lo que hay ahí La madre del pompillo que hay ahí Esto es ahora nunca No, 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 no No, no, no Recicla, recicla Ahí va Ahí va el bicho Ahí va el bicho Vamos para atrás, a ver si me saco Tengo aquí otro, N Tengo aquí otro, chico Vamos para este aquí 7 mientras Vamos para atrás, a ver si me saco Vamos Vamos Hostia, vamos a morir con N Ahora, 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 ahora Vamos a ver si me saco 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 Bueno, me han quitado el barco No pasa nada Cosas que pasan Vamos a ver si me saco Hombre, que no me da la gana Perdelo, hombre Toma ahí Vale, a la mierda Ah, que de ahí De donde sale eso Ah, que ahora Han puesto un desatáctico Al que ahora Igual que si yo hago así Mira lo que hay en No me jodas que pasa Tu maduro que Venga, me pido otro Claro, no lo pongo Esto, esto, esto y esto Y así cualquiera Ni una manera de quitar la cámara Oh Mira el pompillo N Ni una manera de quitar Ni una manera de quitar ya está ya me voy a investigar unión antiaérea unión antiaérea unión antiaérea de fuego directo aire naval el poseidón vamos allá ahí va ahí va ahí va toma 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 ahí está ahí está me cargo a su comandante y a dar por culo vale más fácil de jugar es más difícil de jugar al planetaria de aquilesión una puta mierda mira anda que el planetaria de aquilesión es más complicado de jugar que esto fíjate bueno ahora le ha metido el modo titán pero a veces hace falta comprarse el DCL y yo no tengo aún para comprarme el DCL pero vamos que el juego está muy borrico está bien el Superman Commander no me no es tanto como mi mi amigo uy perdón que foto es esto no es tanto como mi amigo dice que el juego es un meurica esto yo que sé está bien pero el planetaria de aquilesión me mola más sinceramente no juego ahora porque ya es muy tarde pero sinceramente me mola más bueno pues me despido ya por hoy ha sido fácil come and get it un meurica esto